¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con los videos de orientación vocacional y en esta ocasión le toca a Ingeniero en Electrónica y Sistemas de Telecomunicación. Antes de empezar, permítanme presentarles a nuestro invitado especial, el ingeniero Axel Encinas, quien es egresado de la Universidad Iberoamericana aquí en Tijuana, egresado de la carrera de Ingeniero en Electrónica y Sistemas de Telecomunicación. Tiene también dentro de este campo laboral muchísima experiencia en el área de la industria petrolera, energías renovables y en el área de la investigación. Tanto en México, Estados Unidos y como en otros países del mundo. Entonces, pues bienvenido Axel. Bienvenido a Cápsula Channel. Gracias, Arturo. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros, sobre todo compartiendo la parte de tu carrera, que es Ingeniero en Electrónicas y Sistemas de Telecomunicación. Correcto. Sí, ya mi carrera y ahorita ya es mi vida. Así es que ya llevo carrera larga. Y sí, 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 ya ahorita nos vas a estar platicando acerca de tu gran experiencia y todo lo que has hecho, ¿no? Hasta viajar por el mundo trabajando en esta área. Nunca me imaginé que iba a terminar en esta área. Ahorita lo platicamos con más detalle. También gracias por invitarme. Siempre me da gusto. También si un día tus estudiantes quieran hacer un Q&A en vivo, también estaría más que dispuesto a encontrar el tiempo y poder hacer eso también en un futuro. Excelente, Axel. Muy bien. Pues siempre es bienvenida esa ayuda, ¿no? Que se ha abierto a contestar preguntas de todo aquel interesado. Pues muy bien. Pues cuéntanos, ¿a qué se dedica un ingeniero en Electrónica y Sistemas de Telecomunicación? Buena pregunta. Pues sería, es electrónica, ¿no? Electrónica es todo lo que sea menos de 20 voltios. Menos de 20 voltios hasta milivoltios. Lo que involucra eso, eso es lo que hace un ingeniero en Electrónica. Hacer cálculos para diseñar sistemas o para diseñar tarjetas o diseñar sistemas de comunicación o ya sea de adquisición de datos análogos o digitales de ese tipo de voltaje. Y la parte de telecomunicaciones, que nada más es como una especialidad D, es que se especializa precisamente en la transmisión de datos. No necesariamente tiene que ser Wi-Fi o Bluetooth, sino que puede ser cualquier transmisión de datos, ya sea por medio de MacBus o de 420 milivolts. O sea, hay infinidad de formas de eso, son las más populares, pero eso es básicamente lo que se dedica a un ingeniero en Electrónica. Ok, muy bien, muy interesante. Ahora sí que toda la parte de los electrónicos, ahora sí que a bajo voltaje, como lo comentabas, ¿verdad? Correcto. Excelente. Y ahora, Axel, ¿desde cuándo supiste que querías estudiar esta carrera? No sabía que querías estudiar esta carrera, la verdad. Siempre, desde chico, se ha sido muy detallista en este tipo de cosas, desarmar cosas, armar cosas. Pero para mí, yo nunca tuve una visión clara. Bueno, no es cierto, sí tenía una visión clara. Sí quería estudiar ingeniería aeronáutica. Pero la ingeniería aeronáutica en México, pues, no es muy, no está al alcance de cualquiera. No está, no era local, ni fuera del estado. Mi única opción era aquí en Estados Unidos, que si no saben tus audiencias, vivo aquí en San Diego, California. Este, era estudiar aquí en la universidad local. La San Diego State University tiene ingeniería aeronáutica, pero en aquel entonces, que todavía era extranjero, para Estados Unidos, era muy, muy costoso. Entonces, un día apliqué a la OVC ahí en Ensenada a, como se, sistemas de cómputo. Y era lo que pensaba. Dije, bueno, me meto aquí a ver qué sale de ahí. Y acompañé un amigo, me dijo, una vez, él sí tenía bien seguro lo que quería estudiar una ingeniería mecánica. Y me dijo, oye, acompáñame a esta escuela en Tijuana. ¿Cómo se llama la escuela? Y por si no sabe tu audiencia también, soy, este, ex alumno del CETIS, de la preparatoria. Entonces, esa era otra opción, quedarme en la preparatoria, pero no quería estudiar robótica. Ya lo tanto de eso es por qué. Pero, me dijo, acompáñame en el Ibero. Lo acompañé y llegué y vi un panfleto que decía, ingeniería en telecomunicaciones. Lo levanté y dije, ah, escuché interesante. Y estoy hablando de 1999. Entonces, Wi-Fi y Bluetooth era algo muy, muy nuevo. Entonces, era algo que me llamaba la atención, pero no sabía que iba a haber una carrera dedicada a ella. O no, supongo que no estaba lo suficientemente educado para saber que había algo así. De hecho, mi tesis fue sobre Bluetooth, porque era tan nuevo Bluetooth, que era algo que quería explorar más. Y ahorita es como todos los días. Exacto, ya está en el teléfono, traemos todo este tipo de cosas, ¿no? Y así fue como terminé. Vi el panfleto y dije, esta. Y mi abad me dijo, ok, está bien. Si eso es lo que quieres. Adelante. Y aquí estoy. Excelente, excelente. Y bueno, yo creo que muchas veces pasa esto, que tenemos alguna idea o no tenemos ninguna idea, pero en ese momento nos cae, ¿no? Paz. Ahí está mi llamado, vamos a ver qué onda, vamos a llegarle. Ahora sí que sin miedo al éxito, a ver qué pasa. Y pues, aquí estás, ¿no? Ahora sí que, creo que te gusta. De hecho, eso es algo que sí, no sé si es para ahorita o para después, porque al final pues vamos a hablar un poco más de cómo orientar a la audiencia, a los alumnos, a encontrar, ¿no? Ya por mi experiencia, ojalá que hubiera alguien o que hubiera programas que estudiara la demografía del área, ¿no? Es la demografía del área asociada donde vas a quedar. Si me explico, entonces, si quieres estudiar ingeniería aeronáutica y te quieres quedar en Tijuana, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, no vas a estudiar tu pasión, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Y lo podemos platicar más adelante porque eso es algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a viajar. Entonces, cuando empecé a viajar mucho a Texas, por ejemplo, me abrió los ojos de decir, ah, ok, eso es muy diferente, ¿no? De lo que se, de la demografía, de lo que se necesita en el área de ingeniería allá, o profesionista, por ponerlo así, en Texas, aquí en California, ¿no? Igual en México va a ser muy diferente lo que se pide de ingeniería industrial, por ejemplo, en Tijuana, a lo que se pide de ingeniería industrial en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O sea, es diferente la manufactura. Claro, claro, ¿no? Es bien importante. De hecho, ya lo hemos platicado en otros videos con otras carreras, que es bien importante analizar, ahora sí, que el área laboral, ¿no? De tu región. Porque muchas veces en tu región no puedes desarrollarlo. No hay mercado para ti. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que ir a otros lugares donde sí hay ese mercado, ¿no? Muy bien, Axel. Y en esta carrera, coméntalos, ¿qué habilidades o aptitudes se necesita? La respuesta es muy general y creo que se aplica a toda profesión y a todo desempeño, ¿no? Ya sea técnico o algún tipo de especialidad, ¿no? Así como decir, creo que lo que demanda el mercado y donde tu trabajo o donde te desempeñes es lo que te va a ir pidiendo, ¿no? Entonces, si estás en un ambiente, otra regreso, ¿no? Industrial, lo que te pide ese ambiente industrial es muy diferente a cuando trabajas en proyectos o trabajas en diferentes situaciones profesionales. Pero al final de cuentas, creo que lo que es muy importante aquí entender es la diferencia, es de que lo único que nos enseña la universidad, o por lo menos el bachelor's degree o la licenciatura en este caso, lo único que enseña, y eso lo aprendí muchos años de gente que me dio guianza, es de que lo único que comprueba que pasas la universidad o tienes ese título es de que eres enseñado. Es todo. Quiere decir que te da una serie de protocolos y series de inducciones mentales para poder actuar autónomamente cuando se te pida. Ejemplo, redactar un correo electrónico, que es tan importante como redactar una tesis o redactar un ensayo. Tienes una estructura de cómo llevarlo a cabo. Igual cuando se te presenta una cuestión difícil, una situación difícil en el trabajo, el que sea, sea técnico, sea mecánico, sea laboral o lo que sea, la forma del análisis crítico son herramientas que la universidad te da, ¿no? Entonces, es muy general mi respuesta, pero es muy aplicable a mi trabajo. Es simplemente la diferencia, cuando me di cuenta, y ya más al rato lo platico, porque desvié muchísimo lo que era mi carrera en mi desempeño, es de que, lo digo en broma, pero en serio, la única diferencia entre yo y alguien que no puede hacer el trabajo o que no quiere, es de que puedo leer un manual. Esto, de que tengo la paciencia para, por métodos científicos, sentarme y metódicamente ver los pasos en hacer algo, y eso son las herramientas que la universidad te da. Al final de cuentas, todo el mundo sabe de la universidad que es un gran paso, pegándose de pecho, gorila, lomo, plateado y todo, pero realmente es de que no sale saliendo nada, ¿sabes? Teniendo esas herramientas para que puedas usarlas en momentos críticos. Y creo que eso, digo, eso se aplica de día a día en mi trabajo. Desde cómo hablar con clientes, de cómo mandar correos, de cómo analizar un sistema, de cómo empezar a deducir problemas, y si tenemos tiempo, quiero pasar por ciertos escenarios, que estoy trabajando ahorita en vivo, por ejemplo, y cuál es el proceso de poder tratar de llegar a ese problema, troubleshooting, ¿no? Pero sí, otra vez, ser innovador, ser honesto, ser, escuchar, ser líder, eso se viene con esas herramientas. Claro, claro, y sobre todo en esta área donde, pues, estás en la área de ingeniería, trabajas con un equipo, entonces, cómo hacer la comunicación asertiva, cómo poder comunicar toda la información, aplicar metodologías, hacer análisis, resolver problemáticas rápido en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que son herramientas, como tú dices, es cierto, nos las da la universidad, y ahora sí ve y aplícalas, ¿no? Allá afuera. Muy bien, Axel, y ahora, durante tu carrera, ¿qué dificultades se te presentaron en el camino? No se las puede mencionar y que vea mi mamá este programa. No, no es cierto. Pues, la edad, supongo, es inevitable, ¿no? De que, por lo menos para mí, pues, salirme de casa, irme de casa, aunque era dos o una hora y media, ¿no? De casa, este, y esa libertad, pues, no la sabes administrar muy bien. Pero yo creo que lo más difícil, vamos a ser sinceros, es, ya viéndolo bien, es de que estar enfocado, ¿no? Estar enfocado. Y estoy hablando de días pre-social media, ¿no? Estoy hablando cuando apenas existía MySpace. Entonces, la vida, o sea, era enfocarte en la escuela y, pues, solo como cualquier carrera, entrepasar el tiempo, pues, más difícil se estaba poniendo, ¿no? Y llegas a ese punto donde está el filtro, ¿no? Donde you make it or break it, ¿no? Y eso es siempre esa misma, esa clase, o ese profe, o, bueno, explico que vas a llegar y dices, esta es la clase famosa por la que el X porcentaje ya no sigue la carrera o se cambia de carrera, porque se dan cuenta que no es lo suyo, ¿no? Claro. Y para mí, la mayoría del tiempo que estuve en la universidad, trabajé, ya sea, este, medio tiempo, pero cuando empecé a trabajar a tiempo completo, a mí se me dio la oportunidad de que no está mencionada en mi currículo ni nada de eso, porque no lo considero muy relevante, pero trabajé casi dos años de donde hice mis prácticas profesionales y eventualmente nos contrataron como el tiempo completo. Fue en el canal, antes era el canal 6, ahorita creo que es el canal 5, ahí en donde está Televisa, en la antena. Ok. Y como dije, son, son tiempo completo, ¿no? O sea, y eran 10 horas diarias, entonces saliendo de ahí a, era ir a la escuela de 4 a 10 de la noche, entonces los, ya cuando estaba a la mitad de la carrera, pues la ingeniería se basaba mucho ya en los talleres y laboratorio, y es donde empecé a declinar, porque esos, los laboratorios no cuentan en tu tiempo de clases, es tiempo cuando tú le pones extra, ¿no? No poner la atención a eso, empecé a, pues, a bajar de calificaciones, y hace eso que tenía muy buena relación con la mayoría de mis profesores, y este, sí se me acercó uno de los profesores que son de esas clases que son holaces o no, y me dijo, mira, me caes bien y todo, pero si no le echas ganas, no vas a pasar ese semestre. Y tenía, yo tenía asistencia financiera, entonces tenía que mantener un cierto promedio para poder, para poder, este, pues, seguir con ello, ¿no? Entonces, pues, sí me era necesario y renuncié. Entonces, el último, el último año y medio, creo que de la universidad, sí renuncié, y pues es difícil, ¿no? Porque mis papás pueden, hasta cierto punto, ¿no? Pagar universidad, que es mi cara, y aparte pagar departamento y carro y comida y todo ese rollo, y pues yo me estaba ayudando, sustentando, trabajando, ¿no? Para suplementar eso. Y fue como mi tiempo de nómada. Viví en casas de amigos por varios meses y estoy muy agradecido por esas oportunidades y las casas que me dieron las puertas, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue la dificultad que tuve en la universidad, yo creo. Y, bueno, nada más para que sepan, pues, Axel vivía en Ensenada y tenía que trasladarse a Tijuana para estudiar aquí la carrera. Entonces, pues todo este movimiento que ya lo hemos platicado en otros videos, muchas veces, pues, me arriesgo, ¿no? O sea, es lo que yo quiero estudiar, es quiero salir adelante, pues, ni modo, me cambio y empiezo desde cero, ¿no? Casi, casi. Es, y vas a ver qué tanto, como mi mamá me decía, ¿no? Mi mamá me decía, este, pues vete, ¿no? Salte de Ensenada, salte, vete a viajar y después lo llevé de más, un poquito muy lejos. Entonces, me empujé un poquito más de la zona de confort de todos, pero, bueno, ya lo he platicado más adelante. Exacto. Sí, ya platicamos todas las aventuras allá por el Medio Oriente y demás. Muy bien. ¿Y qué áreas o especialidades hay dentro de esta carrera? Pues, es muy amplio, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, la comunicación ahorita tiene un significado mucho más amplio de lo que tenía hace 16, 17 años cuando yo estaba en la universidad todavía. Ahorita el espectro es grandísimo. ¿Por qué? Pues, porque ahora todos los días vivimos más y más desconectados en el sentido de wire free, ¿no? O sea, de Wi-Fi, las líneas celulares, todo lo que se nos está haciendo disponible ahora. Todos tus dispositivos tienen ahorita conexiones autónomas al internet. Pero no nomás eso, me refiero a que como el espectro se abre de las telecomunicaciones, también se abre mucho la ingeniería electrónica, ¿no? Hay trabajos ahora que dices, nunca en la vida me imaginé que iba a haber eso, ¿no? Entonces, están tus, lo voy a poner tradicionales, o tus desempeños tradicionales como ingeniería electrónica, como trabajar dentro de un laboratorio haciendo electrónicos tradicionales, sigues tus televisiones, sigues tus aparatos de casa, tus radios, tus carros, lo que sea. Pero ahorita ya tenemos mucho más, ya tenemos drones, ya tenemos, que ya son cosas de la vida diaria, son cosas que mientras pasa el tiempo, más se nos va pidiendo. Entonces, hay más especialidades para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que ya hay trabajos como si fuera nada para vehículos autónomos, dices, hace 15 años eso ni siquiera se había imaginado, o sea, se había imaginado, pero obviamente no se había ni siquiera materializado. Entonces, hay muchas áreas donde se puede desempeñar, y creo que estamos viviendo la era de oro en ese sentido de electrónica, donde volteas y ves, y dices, ¿qué? ¿qué? ¿Aterrizó solo un cohete? Ves un carro y dices, ¿cómo es posible que se puede manejar solo? O, ¿me explico? O, por ejemplo, drones, ¿no? Que ves cada rato y se convierten en temas que son reales. Ahora ya empiezas a hablar de infringir en tu propiedad privada, infringir tu persona, gente volando drones sobre tu casa. Entonces, eso crea más trabajos. ¿Por qué? Porque ahora tienes a gente que va a crear leyes, gente que va a crear parámetros, gente que va a crear modificaciones para poder administrar estas nuevas tecnologías. Entonces, muchas veces la tecnología se nos avienta más rápido a la cara a lo que nosotros, digo, nosotros como sociedad podemos responder. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces, sí necesitas a gente con más entrenamiento, y también la misma profesión con la que la misma gente que desarrolla esos sistemas, tienes que tener a la gente también rastreando esto y haciendo los cambios en su ciudad local, estado, o en este caso, país completo, ¿no? Son cosas reales que estamos viviendo. Y dices, nunca en la vida me hubiera imaginado que el estar acostado en mi patio tomando el sol o como quieras poner, haciendo algo privado, ya me tengo que estar cuidando, escuchar ese zumbido, ¿no? Es un ejemplo de muchos. Claro, y yo creo que en la actualidad, como igual va avanzando tan rápido toda la tecnología, pues necesitamos ir junto con toda esta evolución. Entonces, de repente ahora el teléfono que ya tiene más aplicaciones, bueno, hay un ingeniero atrás de eso. Ahora tenemos la energía renovable, y hay un ingeniero atrás de eso. Entonces, siempre estamos hablando de la automatización y todos los electrónicos, y pues atrás de eso hay un ingeniero, ¿no? Muy bien, Axel, pues bueno, ya estamos viendo que es, demasiado aplicable esta carrera, y me gustaría que compartieras acerca de tu experiencia, ¿no? Ahora sí que has trabajado en México, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, ya por Europa, o sea, pues platícanos todo lo que has hecho. Ay, mira, este, mi primer trabajo saliendo de la universidad en Tijuana, trabajé en una compañía local que era de un profesor, por cierto, y me contrató luego, luego saliendo como ingeniero de telecomunicaciones, más que nada, y eran trabajos locales. Estoy hablando cuando era muy costoso Wi-Fi, y todos se comunicaban por este RF. Entonces, este, entre la frontera de Otay y Tijuana, entonces estableciendo estas comunicaciones directas de antena a antena, fue uno de mis primeros trabajos. Después de eso me pasé a la manufactura, ya no existe la compañía, ni muchos de la audiencia van a saber ni siquiera el nombre de la compañía, pero se llamaba JBC, este, y como típica manufactura en Tijuana, ¿no? Cuatro mil empleados, este, 24 horas al día, siete días a la semana, y estaba encargado de ingeniero de piso, y la verdad no me gustó. No, no era para mí. No estoy diciendo que la manufactura es mala, este, al contrario, más al rato hablaba con ella, pero, de hecho regresé a ella después, pero no fue para mí. Sí, no, no me salí, y este, eventualmente, estuvo bien chistoso cómo entré a esta industria. Un amigo con el que estudió en la OBC, de hecho, estudió ingeniería electrónica también, pero éramos amigos, nos conocíamos de las fiestas, y lo que sea, y él empezó, él sí es, era ciudadano americano, empezó a trabajar aquí en una compañía que se llama B&T, es una compañía que se inició aquí en, en escondido, aquí en San Diego, y se dedican a, a la telemetría. La palabra telemetría, si mucha de la audiencia no sabe, es la adquisición de datos, por medio de mediciones, ¿no? Entonces, ellos desarrollaban, yo lo considero una compañía boutique, en ese, en ese, en ese, en esa era. Entonces, lo que hacían es que desarrollaban toda su propia tecnología, nada era comprado o off the shelf, no, nada, nada de comprar de medición de datos, era completamente desde cero. Entonces, agradecido porque, aunque me contrataron como ingeniero electrónica, o sea, hacía el, dije, de técnico, electrónica, que por ejemplo, los técnicos siempre van a ser más involucrados en, con las manos, ¿no? Va a ser más, más, los técnicos siempre, siempre van a saber más que un ingeniero en cuestiones de, de, de experiencia de campo. Y este, entonces, desde eso, hasta diseñar las tarjetas, hasta instalarlas, hasta probar los sistemas, en casa, hasta ponerlos en paquetería, y ahorita me voy a ir, cómo es el ciclo de un proyecto. Y este, y al final, cómo salir e instalarlos. Entonces, me dijeron, ok, ahí está tu certificación, estas certificaciones para salir al tamar, para esto, para, para, como evacuaciones, para lugares confinados, para trabajar en alturas, y todo eso. Ellos proveyeron todo. No pagaban mucho, pero sí te daban bastantes herramientas para poder, este, ejercer, y, pues, todas las certificaciones las pagaban ellos. Y con ellos fue, con los que fui a, ya empecé a viajar mucho, ¿no? Después de todos los trabajos, son en el, en el Golfo de México, la mayoría, en todos los clientes. Entonces, desde Matamoros, que es ahí la frontera de, con, con Texas, hasta Pascagula, este, Florida, me la pasé para arriba y para abajo. Entonces, ahí es donde empezó lo suave, ¿no? Porque también, pues, yo creo que si no me vuelvo a subir un helicóptero en mi vida, estoy bien, pero cientos de veces tomar el helicóptero para salir a la plataforma, tienes que tener entrenamiento especial para poder salir a una plataforma. Y, este, y ahí, pues, muy, muy buena escuela. ¿No? Como dije, no pagaba muy bien, pero era muy buena escuela. Entonces, ahí duré con ellos seis años, y muy buenas experiencias. Es la primera vez que salí del continente. Se fui a, lo único que quisiera decir es, mi carrera, fue a lugares muy suaves, tuve la oportunidad de visitar lugares que nunca me imaginé que me pude visitar, y lugares no tan bonitos, pero las experiencias son experiencias, y no las cambiaría por nada, Entonces, con ellos, por primera vez fui a Nigeria, y eso fue muy impactante para salir por primera vez de esta burbuja, y no ir a París, fui a, o a Estambul, fui a Nigeria, ¿no? A Lagos, este, uno de los lugares más peligrosos del mundo, y hasta la fecha, después de visitar 33 países, sigue siendo, yo creo que uno de los lugares más difíciles de estar. Estuve en Lagos varios meses en una instalación, estábamos en una, trasladarnos de tierra a una isla que era un astillero, es un astillero, y trabajar ahí. Estuve unos meses, estuve en Angola también, en el Congo, y ahí es donde empezó todo este sentido de abrir las puertas como aventurero, ¿no? Puedo explicar un poco más de lo que hacía BMT. Entonces, con BMT es donde empezó mi carrera en Project Based Engineering, o ingeniería de proyectos, que es muy diferente a la ingeniería de manufactura. La razón por la que menciono esto es de que, porque hablamos de demografía, ¿no? Antes, y Tijuana, por la naturaleza de lo que es Tijuana, pues circula mucho alrededor de la manufactura. Obviamente hay otras industrias, pero la manufactura es predominante. Y la manufactura es, nunca termina, ¿no? Es un proceso, pero es siempre, siempre, ¿no? Y la diferencia de proyectos, este, es de que, pues tiene un inicio y un final, Entonces, si es un ciclo completo. Entonces, eso difiere, ¿no? Con la manufactura, por ejemplo. Pero, ¿cómo funcionan los diferentes departamentos, ¿no? Electrónica solamente es una parte de todo lo que es, este, los equipos que trabajan uno con el otro, ¿no? Este, PMT se dedica al sector de energía, específicamente el área petrolera. Nosotros nos dedicamos a lo que es la energía. Y, como mencionaba, nos especificamos con sistemas de adquisición de datos, o sistemas de monitoreo integrados. Y, como vemos aquí, eso es el tipo de equipo, que desarrollamos en el laboratorio. Y, pues se desempeñan en plataformas. No me voy a meter mucho en detalle en qué tipos de plataformas hay, hay diferentes tipos de plataformas. Este, pero medimos muchas variantes, desde movimiento de una plataforma, este, a cómo se comporta debajo del agua, ¿no? Este, también aparte de las instrumentaciones, pues, obviamente tenemos, este, servicios, que es el área donde estoy ahorita, de gente de demanda personal para darle su mantenimiento anual. Y, pues, análisis de datos, que también ahorita les voy a mostrar. Entre más y más se fue, este, las plataformas, se fueron yendo más al hondo, pues, obviamente, ocupan más tecnología, ¿no? Son, en aquel entonces, eran, este, áreas que no se habían explorado todavía. Entonces, todo esto era, era, este, investigación y diseño, ¿no? Y desarrollo. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, una plataforma puede estar a 3,000 metros desde el fondo a la superficie. Entonces, estás hablando de una, de una pipa que si es de, o sea, 24 pulgadas de, de diámetro, con paredes de 2 pulgadas, dices, no, pues, está súper sólido, ni de chistes se mueve, pero a 3,000 metros, se comporta como espagueti. Entonces, tener sistemas de medición, esos sistemas son muy, muy, muy delicados, que pueden, este, pueden medir, o sea, punto, creo que son 5 ceros, y un milímetro de movimiento. Entonces, ya se hace el algoritmo de que si se mueve en esa área, en ese sector, se mueve X cantidad, lo transfieres, en este caso se transfieren en milivoltios, perdón, en miliamperes, de 4 a 20, este, tú lo metes a un algoritmo, y puedes deducir que tanto ángulo se está moviendo todo ese pedazo de tendón. Como platicaba, ¿no? Siempre va a haber una inicia, planeamiento, ejecución, y un cierre de proyecto, y pues esto ocupa muchas cosas, ¿no? Por lo menos en ingeniería, uno piensa que va a salir y nada más va a ser ingeniería, matemáticas, cálculos, o diseños, o algo, y realmente, no, es un paquete muy completo, tienes que estar muy completo si es que quieres llegar a una posición de administrar un grupo, o quieres crecer. Aquí básicamente nos dice cosas que tenemos que estar bien, o aprender, ¿no? A que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, el hacer compra de ciertas cosas, el lidiar con clientes, el lidiar con proveedores, los correos, la etiqueta de los correos, o cómo mandar respuestas en ciertos tiempos, en mantener itinerarios, y también ver la cantidad de dinero, ¿no? Que se está gastando un proyecto, al final de cuentas, nadie trabaja por nada, ¿no? Todos trabajamos por dinero. Entonces, sí es mucho lo que teníamos que cubrir, lo que tienes que estar, lo que eres responsable. Por ejemplo, para planeamiento, tenemos que tener mucha comunicación, tenemos que hacer compras, tenemos que ver lo que es la calidad. Obviamente, el control de calidad es muy importante. En este caso, son unos bancos de baterías que se instalan por medio de ROV, Remote Operated Vehicles, o vehículos robóticos para debajo del agua. Ahí estoy yo, hace muchos kilos. Haciendo quality control en unos cables, el moldeo de cables, todo eso es parte de lo que tenemos que hacer. También vemos instalaciones por medio de robots. No sé si tengo una foto por ahí, pero si lo veo. Este, por ejemplo, aquí, ese es un tanque de presión. Aquí metemos este pedazo simulando una de las tuberías con nuestros sensores. Se mete aquí y se levanta a presiones a los exorbitantes, ¿no? Otra vez simulando 3,000 metros de presión. Presas hidráulicas también para poner ciertas cosas bajo presión y saber que van a funcionar. Aquí está, es un tanque, aquí está una ROV, y está aquí el robotito instalando cierta maquinaria que diseñamos, este, para ver cómo, cómo se va a comportar y qué tan fácil es, ¿no? Para, para el operador poder instalar. Entonces, todo eso también tiene mucha ingeniería mecánica detrás de ello y estructural, ¿no? Porque obviamente se corroe muy fácil y toda la pintura es especial. Aquí están los sistemas de adquisición de datos y estos que parecen misiles son sensores acústicos que utilizamos para medir los alrededores. Y salir al campo hacia estas instalaciones, ahí estoy yo, de hecho. Este es un radar de altura de mar y esa es la rack de la computadora que va a estar en una plataforma y empezar a verificar todos los sistemas antes de que salga el tamar. Ya en el tamar, este, pues se empezaron a hacer instalaciones, sobrever instalaciones como técnicos. Ese soy yo también, para que vean, eso se llama un flare boom, que es este, con la extracción de petróleo, pues viene gas natural también y el gas natural se desecha la mayoría quemándolo. Entonces, la forma en que se queman excesos es por medio de este piloto. Entonces, tenía que instalar una cámara que sobreve toda la plataforma. Entonces, tienen que apagar el piloto o pasar varias veces donde no se podía apagar el piloto o correr cada vez que temblaba el pilar porque sabía que venía una burbuja de gas y no quería estar cerca del fuego porque te quema como si fuera el sol. Tienes que poner este, como se dice, cobertor para el sol. Es un ejemplo de las cámaras. Ahí está la vista desde arriba de la cámara. Trabajar en boyas. En las boyas trabajé bastante ya como contratista independiente que fue después de BMT y platico más de ello ahorita que llegue. Los diferentes componentes para que vean el tamaño de las cosas, ¿no? Aquí está un personal y cómo están este, pues, mini comparados con los tanques de flotación, ¿no? Son sistemas de tanques que van a mantener los cables verticales para poder bombear el petróleo. Vario de nuestro desempeño es como ingenieros de instalación, es ver, sobrever la instalación y los técnicos aquí, por ejemplo, son los que vuelan, así les dicen, no son pilotos, son los que vuelan los ROVs y esa es la sala de control, como le dicen, aquí se sientan como si fuera una silla de videojuegos con sus controles y empiezan a hacer la instalación y otros les decimos este no va ahí, este sí va ahí, este no va ahí, pues, generalmente tenemos una serie de dibujos que estamos siguiendo. Después del BMT, a la semana me contactan unos compañeros con los que trabajaba en esta compañía que habían dejado la compañía antes y abrieron su propia consultoría de ingeniería y me hablaron como a la semana y me dijeron, oye, nomás a tu audiencia aquí no se ponen buenas las cosas, me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? ya estoy harto de este proyecto, llevo tres meses en la India, ¿qué onda? hay un proyecto en Irak, te avientas como ingeniero de comisión y otra vez repito, ingeniero de comisión es un término que se usa más que nada en Estados Unidos, pero un ingeniero de comisión es de que yo comisiono sistemas, yo soy un representante de cliente. Para mí, en ese momento, un representante de cliente es alguien que ha visto, ha hecho, ya sabe de todo y yo no sentía que estaba ahí, yo me sentía todavía ingeniero técnico, ¿no? no porque sea un trabajo chico, pero no me había muy limitado a mi capacidad y ahí sí donde me dio vuelta la cabeza y dije, no puede ser, no puede ser, es demasiado para mí y sobre todo en el Medio Oriente, ¿qué onda? nunca he ido para allá solo, todos los trabajos que había hecho con B&T y es una póliza de la compañía desde que siempre es en pareja, ¿no? por si algo sucede, trabajas en temperaturas muy extremas, algún accidente, le dicen el body system, ¿no? uno se cuida al otro y aquí no, era solo, tuve la dicha de visitar y trabajar entre tres países, trabajar de mochila casi seis años y dije, ya, ahorita ya estoy un poco cansado, burned out, ¿no? o sea, me quiero regresar y sí, me regresé, este, busqué algo más local y este, para uno se puede poner un poco más interesante, aquí es donde empecé a trabajar con SDG&E o San Diego Gas and Electric que es la, aquí le dicen utilidades, ¿no? es la proveedora de electricidad y gas natural local, son, es una subsidiaria, una, este, de SEMPRA, SEMPRA, me imagino que la mayoría de ustedes están bien, este, la conocen bien, ¿no? Tienen un centro de gas natural ahí en Ensenada, este, en fin, es un monstruo de compañía y lo que aquí, aquí fue totalmente 180 grados, este, de giro a lo que había hecho antes. Es dentro del sector de la energía, pero lo mío siempre fue del campo y esto fue 100% escritorio, ¿no? Entonces, este, ahí me costó algo de trabajo poderme acoplar a, este, a acoplarme a la vida de oficina, ¿no? Porque estoy acostumbrado a un ambiente un poco más difícil, menos, menos filtros, y, pero fue una experiencia excelente, ¿no? Trabajé con gente, eso es lo que me impresionó más, que trabajé con gente que tenía sus doctorados, que iban a desarrollar esos sistemas, y yo los administraba, ¿no? Yo entraba a una junta y decía, yo soy el más tonto del cuarto, ¿no? De forma de broma, pero mis habilidades son diferentes, ¿no? Dios es lidiar con clientes, hablar, no sé, y cosas administrativas que a ellos no les interesa, ¿no? Y, este, y trabajé en el área de desarrollo y diseño, R&D, y eso fue muy interesante. Entonces, este, porque aunque había trabajado en R&D antes, con BMT era más, este, de manos, desarrollar en casa, y hacer, y esto fue totalmente teórico y trabajar en tecnologías que todavía no existen, ¿no? O sea, crear tecnologías que van a llegar en 5 o 10 años al mercado, si es que lo que quieran. Entonces, este, eso fue súper interesante. Excelente, ¿no? O sea, definitivamente creo que tienes demasiado currículo en muchas áreas que no pensaríamos que un, ahora sí que un ingeniero en electricidad o un ingeniero en telecomunicaciones iba a estar por ahí. O sea, ¿cómo? Yo pensaría, bueno, en una antena, bueno, arreglando tarjetas madre o así por el estilo, pero ya de la nada en una plataforma, en un helicóptero, bajo el mar, o sea, dices, ¿qué onda? ¿no? Pero donde haya un aparato electrónico y algo de comunicación, a fuerza no se necesita un ingeniero ahí. Sí, es parte de, ¿no? Y aunque, y no nomás una electrónica, es cualquier cosa que tenga que ver con integridad de algo. Sí, tómalo. Integridad, ya sea mecánica, como dije, estructural, civil, electrónica, eléctrica, todo lo que tenga que ver con integridad de algo, pues un ingeniero tiene que estar ahí en el diseño, ¿no? Les va a sorprender muchos que, aunque no parezca, pues la mayoría de los trabajos de ingeniería son de escritorio, ¿no? Diseño, escribir documentos y ese rollo. Eso de hands-on, de estar, eso es más como para técnico, aquí por lo menos en Estados Unidos. Así es que tener esa oportunidad de salir y saber qué es lo que ocupa, eso es lo difícil, cuando las dos partes, cuando las manos no se saludan, la parte del campo, la parte de la oficina. Entonces, si estás en el campo, sabes que ocupas ciertas cosas en el diseño, pero si estás nada más en el diseño, pues tú decides todo muy exacto y puedes tomar, no puedes tomar en consideración los factores que ves en el campo, como, por ejemplo, pones pintura a algo, ¿no? Pues si pusiste un hoyo de un cuarto de pulgada y le ingerieron, ah, pues no es un cuarto de pulgada, le debe de quedar un tornillo que le queda ahí exacto, ¿no? Pero ya cuando lo ponen en pintura, pues ya le quitaste un octavo de diámetro, entonces eso tiene que lidiar la persona y tienes que tomar en consideración cuando estás haciendo el diseño. Obviamente eso es un ejemplo muy sencillo o un ejemplo mucho más grande, ¿no? No, sí, claro, definitivamente y aquí es donde entran todas las habilidades que ya comentamos anterior, ¿no? Solucionar problemas, comunicación asertiva luego, luego y pues ni modo, es parte de la chamba todos estos tipos que van saliendo, ¿no? en el campo. Pues muy bien, Axel, bueno, estamos viendo ya que la carrera es demasiada amplia, hay chamba por todos lados, pero un mensaje que les quiero dar a todos los jóvenes que quieran estudiar esta carrera. Uno, este, que sí pongan atención, lo platicamos al principio bastante, ¿no? Pero que le pongan atención a su alrededor, ¿no? La demografía. No cambiaría nada de mi trayecto, nada, ni mi carrera, pero sí me hubiera gustado que alguien me hubiera platicado un poco más de qué mejores opciones hay. Este, hay veces que los sueños deberían de quedarse hobbies y hacer lo que eres bueno en hacer una profesión. Si me explico, entonces, eso es como mi mantra, ¿no? O sea, si te gusta, si amas andar en un uniciclo y malabarear, mejor déjalo un hobby, ¿no? Ya has algo y mejor has algo que te pueda generar una trayectoria profesional mejor en generar ingresos. Con eso dicho, pues es mejor conocer también. Un ejemplo, como lo mencioné, Texas, trabajo mucho con ellos, comparado con California. California, hay muchos ingenieros en electrónica. Muchos, ¿por qué? Porque tenemos a Silicon Valley, ¿no? En Texas, y lo que hace, no tenemos ingenieros mecánicos. Derechito, recién graduados, contratados, un ingeniero mecánico le van a pagar 30% más. ¿Por qué? Porque es más difícil de encontrar uno aquí. En Texas es al revés. Texas A&M es una universidad muy buena con ingeniería mecánica. Tienen muchos mecánicos allá, pero no tienen electrónicos. Si yo me mudo para allá, gano 30% más inmediatamente. Entonces, ese es el balance. Conoce tu ambiente. si no te quieres salir de tu ambiente. Si quieres viajar, adelante, estudia lo que quieras. Pero, yo creo que eso es muy importante, tener la alianza. Otra cosa con la que soy muy, muy vocal, supongo, vocalizo mucho con los muchachos nuevos. Cuando digo nuevos, recién egresados, o que recién contratamos, o están bien jóvenes, es inevitable, así como yo le dije yo, de que te vas a encontrar a un mentor, te vas a encontrar a alguien que te vas a agarrar como tu guía, ¿no? Y te van a enseñar cómo funcionan las cosas, te van a dar la experiencia necesaria en el campo, en la oficina, en la oficina, en lo que sea. Pero mi opinión, porque no doy consejos, no doy opiniones, es de que es inevitable que también agarres lo bueno con los hábitos malos. Y todos los mundos tenemos hábitos, esos hábitos malos que no nos damos cuenta. Entonces, eso ocupa muchos años de experiencia para darte cuenta. Entonces, mi opinión es con cuidado, ¿no? Con cuidado cuando entres a un lugar, es con quién te vas a seguir, quién va a ser tu mentor, y tratar de discernir cuáles son hábitos malos que ya tienen de años, porque es inevitable que generes esto, y cuáles son las cosas objetivas que tú puedes tomar de ello. Eso para mí es muy importante, y lo platico con nuestros técnicos, con gente con diversión egresada, les digo, lucha, ya ahí que te agarras a esta persona, muy buena persona, pero también ya tiene colmillo, cuidado, ¿no? Eso es algo que cada quien se debe de cavar su propia trayectoria, ser su propia persona, no imitar al 100, a la persona que estás siguiendo. Y ahí va a ser difícil para cada quien, ¿no? Porque hay gente que te encuentras que tiene síndrome del doctor, ¿no? Que dice, porque yo sufrí tú también, yo no soy de esa mentalidad, es de que progresa, ¿no? Si yo lo sufrí, ¿para qué hacerte sufrir a ti? Obviamente, también hay que, hay que, hay que tener ciertos, este, ¿cómo se dice? Barreras, ¿no? Para poder crecer, y eso es otra de las cosas que quería compartir, no es para todos, pero a mí, personalmente, de mi profesión, es de que si no estoy estresado, no estoy progresando. Claro, es ese impulso, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿cómo lo voy a hacer para solucionarlo rápido? ¿No? Entonces, muy bien, estamos viendo que ahora sí, tómelo, si les gusta esta carrera, si les gusta toda esta parte de la electrónica, lléguenle sin ningún problema. Ahora, que si les gusta viajar, que si les gusta aventarse estos niveles de estrés que decía, ¿no? Y pues es, llégale, o sea, sin miedo al éxito, literal, haz lo que te guste y te haga feliz. Ya estamos platicando aquí, Axel, si él nunca pensó estar haciendo lo que hace y ahora que está ahí, pues le encanta. Sí, y gracias por la oportunidad, este, otra vez estaría dispuesto a un Q&A, si están interesados sus alumnos o su audiencia y si quieren contactarme, este, por mi nombre, ahí en LinkedIn, ahí estoy, no tengo, bueno, Facebook, así es que, por ahí. Y gracias. Excelente, Axel, no, pues muchísimas gracias por tu participación, seguimos en contacto, Axel, gracias. Pues muy bien amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando acerca de la carrera de ingeniero en electrónica y sistemas de telecomunicación, espero que les haya sido de muchísima utilidad, pueden ver que hay bastante campo laboral, hay muchas áreas de oportunidad que pueden ustedes aprovechar, y bueno, si les gustó este video, regálenos un like, déjenos en los comentarios de qué otras carreras quieren que hagamos videos y sobre todo, activen esta campanita, suscríbanse y no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima. Gracias.